hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar este cuello súper bonito es un cuello que se trabaja súper rápido lo trabajé con punto medio alto y es un hilo súper grueso es de grosor número 5 que además tejí con un gancho también súper grueso es de grosor número 12 queda muy bonito además trabajamos una combinación en dos tonos de hilo son dos colores como ven y el modo muy simple en el que trabajamos el punto medio alto va obteniendo este tipo de puntada queda súper bonito como les digo es muy sencillo de realizar muy fácil y es muy rápido así que sin más vamos con la lista de materiales y con el paso a paso pero no sin necesidad de hacer un punto medio alto y no se pierdan cada semana de nuestros vídeos por supuesto que también me sigan en las redes sociales así que vamos con la lista de materiales y el paso a paso muy bien y para los materiales como les dije trabajé un estambre súper grueso es esta lana de grosor número 6 de la marca lion brand que además la recomiendan para trabajar con un gancho de 9 milímetros pero yo lo trabajé con uno de 12 milímetros queda súper bonita esta puntada además como ven les recomiendo en este tipo de puntadas combinar dos colores o más como ustedes prefieran además nuestras tijeras nuestra aguja lanera y algunos marcadores muy bien entonces para iniciar vamos a realizar un número de cadenas el número de cadenas debe ser exactamente alrededor de nuestro cuello si es flojito mucho mejor para esto yo voy a realizar un total de 40 cadenas pero en esta ocasión solamente les voy a mostrar la puntada y cómo hacemos el cambio de color con una pequeña muestra que entonces en la prenda original si ustedes quieran realizar un cuello redondo como éste son 40 cadenas las que yo realicé por supuesto también pueden realizar una bufanda infinita o abierta eso ya necesitaría de más cadenas muy bien una vez que tenemos realizado el número de cadenas que vamos a necesitar voy a cerrar fijándome bien que no me quede torcida con un punto corredizo de esta forma que ahora bien para iniciar la primera vuelta yo la trabaje por debajo de la cadena eso es sólo para darle un pequeño detalle a la al cuello de cómo quedan las trencitas ahorita les voy a mostrar entonces para eso voy a trabajar mi primera vuelta de punto medio alto por debajo de la cadena tomando esta hebra que queda abajo de la cadena pero ahí es donde vamos a realizar nuestros puntos entonces si ustedes prefieren trabajarlo de la forma simple como cualquier otro proyecto también se puede sólo el detalle sólo es que miren aquí por ejemplo nos va a quedar formada esta trencita al inicio y al final de nuestro proyecto ya vieron es un detalle simple pero queda bonito así que si pueden realizarlo de esta forma está bien entonces ahora para realizar nuestra primera vuelta cargo gancho como les dije no voy a realizarlo así de forma simple sino que volteó la cadenita y aquí se va formando esta hebra es donde voy a insertar gancho traigo hebra tengo tres hebras en el gancho y saco de un sol como ven siempre trabajando por abajo de la trencita cargo gancho inserto traigo hebra tengo tres y saco las tres así vamos a trabajar toda nuestra primera vuelta inserto traigo hebra tengo tres y saco las tres así vamos a trabajar y saco todo nuestro toda nuestra primera vuelta de hecho todo nuestro proyecto va a ser con punto medio alto de esta forma este punto queda súper bonito así que lo pueden realizar en otros proyectos como les dije muy bien entonces aquí ya llegué al final de mi primera vuelta y vamos a cambiar el color de hilo yo lo fui cambiando en cada vuelta ok y esto es sin cortar hebra sin cortar la hebra del hilo que vamos dejando fíjense bien entonces aquí justo voy a cerrar mi primera vuelta pero antes de eso traigo mi segundo color de hilo de esta forma voy a tomarlo entonces dejo aquí el primer hilo con el que veníamos trabajando inserto traigo ya la hebra del segundo color y saco con punto corredizo así terminó cierro por supuesto mi primera vuelta jaló mi hebra con la que estaba yo trabajando la dejo un poco ajustada y de esa forma ya tenemos la segunda hebra el segundo color para poder seguir trabajando ahora sí subo ya con el segundo color una cadena ya vieron giro mi trabajo siempre en cada vuelta vamos a girar el trabajo jaló un poquito la hebra del color que estoy dejando y continúo trabajando cargo gancho ahora el detalle aquí también de nuestro punto es que vamos a insertar el gancho pero en estos espacios justo entre un punto y otro en el espacio no de esta forma como trabaja haríamos cualquier punto no no tomando nada más la el corazoncito sino que en estos espacios en el que se va formando entre un punto y otro ahí vamos a tomar la hebra tenemos tres y sacamos nuevamente voy a marcar aquí mi primer punto de esta vuelta como ven no he cortado nada de hebras esta se va a quedar ahí ok al último vamos a esconder las dos primeras hebras que nos van a quedar pero de hecho entre vuelta y vuelta no vamos a cortar el hilo solamente hasta el final entonces cargamos gancho insertamos junto en el justo en el espacio de un punto y otro nuevamente cargo gancho miren en este espacio no aquí como regularmente trabajaríamos sino hasta el espacio así que ese pequeño detalle va a ser súper simple pero va a ser el detalle entre un punto medio alto regular y un punto medio alto que estamos realizando de esta forma vieron justo en los espacios entre un punto y otro es donde vamos a insertar el gancho para realizar el siguiente punto y por supuesto en este tipo de puntos y les recomiendo trabajar mínimo por mínimo como con dos colores de hilo ok de esa forma se distingue un poco más este detalle que estamos realizando cuando trabajamos el punto también se puede trabajar con punto bajo con punto medio alto con punto alto con punto doble alto ese ya es cuestión de que ustedes también vayan experimentando y por supuesto queda súper bonito también ok también aquí ya llegamos a el final de esta vuelta voy a realizar este punto para mostrarles como nuevamente hacemos el cambio de hilo el cambio de color sin cortar miren antes de trabajarlo voy a jalar muy bien esta hebra queda de esta forma entonces voy a trabajar aquí justo mi último punto y ahora sí vamos a realizar recuerden después de hacer el último punto para poder cerrar la vuelta vamos a traer la otra hebra la voy a pasar de esta forma la voy a pasar de esta forma para la parte de adelante jalando un poquito para que quede un poco justa no mucho solo un poquito ustedes ahí van a ir mirando como queda quito mi marcador y ahora sí inserto justo ahí traigo ya la hebra y saco el punto corredizo aquí se va a ir quedando un poco flojo pero es cuestión solo de que ustedes vayan apretando un poquito las hebras para que quede bien justo subimos con una cadena nuevamente como les dije después de cada vuelta siempre giramos nuestro trabajo miren aquí va quedando siempre la hebra cargó gancho busco mi espacio trabajo mi primer punto y pongo el marcador entonces este detalle cuando cambiamos la hebra cuando cambiamos de tono de color ponganle mucha atención además recuerden que ustedes pueden regresar el vídeo las veces que necesiten a esa parte si les queda alguna duda y ahora sí sigo trabajando así que todas las vueltas van a ser completamente iguales y como ven no necesitamos ir a hacer el corte de hilo ir haciendo el corte de hilo en cada vuelta simplemente vamos a cortar hebra hasta finalizar nuestro proyecto y miren de esta forma va quedando un punto súper bonito muy bien aquí voy a seguir trabajando esta vuelta para mostrarles más adelante una vez más como cambiamos el color de hilo la hebra como les dije es importante trabajar este punto si quieren que se mire así con detalle trabajarlo con dos colores de hilo como mínimo y lo pueden trabajar en el punto que más les guste punto bajo punto medio alto punto alto eso ya dependerá de cada una además lo pueden trabajar en muchos proyectos en los que ustedes quieran ok entonces aquí una vez más ya llegué al final de la vuelta y les voy a mostrar una vez más cómo es que hago el cambio de hebra entonces dejó la hebra con la que venía trabajando paso la hebra del segundo color quito el marcador y entonces ya vamos a poder cerrar nuestra vuelta con el siguiente color traigo la hebra y siempre vamos a jalar un poquito la hebra que estamos dejando de esta forma ok ahora sí nuevamente subimos con una cadena giramos nuestro trabajo como ven va quedando ahí la hebra del otro color que ya dejamos y continuamos trabajando estas dos hebras que nos quedaron al inicio las vamos a esconder al final muy bien entonces sigo trabajando mi punto medio alto voy a marcar siempre para poder identificar muy bien ok como ven es una forma súper sencilla de obtener este tipo de punto queda muy bonito como les dije sobre todo si combinan por lo mínimo dos colores de hilo ok entonces también como les dije pueden regresar el vídeo las veces que necesiten al momento donde ustedes tengan alguna duda vieron qué bonito va quedando este punto muy bien pues entonces eso es lo que vamos a hacer durante todo el proyecto para que se den una idea por ejemplo esto es una pequeña muestra ok pero yo lo trabaje la prenda original con 40 cadenas de inicio y realicé un total de 13 vueltas de altura ok entonces ahorita les voy a mostrar cómo es que a mí me quedó la prenda aquí está como ven entonces así es como queda queda súper bonito queda muy diferente el punto trabajado de esta forma pareciera que realizamos otro tipo de punto pero como ven es punto medio alto por todo el proyecto como les dije son 40 cadenas por 13 vueltas de altura y así es como queda también ustedes lo pueden realizar con el hilo con el grosor que más les guste y con el gancho lo que sí les recomiendo trabajarlo por ejemplo este lo recomiendan para un gancho de 8 a 9 milímetros y yo lo trabajé con uno de 12 milímetros de esa forma les va a quedar súper sueltita su puntada ok pues bien hasta aquí llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado como siempre les voy a pedir que me regalen un like sobre todo si les gustó el vídeo si llegaron hasta este punto mil gracias por su tiempo y no se olviden que los espero en un próximo